La opinión de Aquiles Córdoba Morales, en Antorcha TV. Este ataque es una consecuencia lógica, a nosotros no nos sorprende, porque esto empezó desde el primer día en que el presidente hizo su meeting público en Sonora. No pudieron, cerraron la llave, están castigando a los pueblos que ya no tienen obras y no pudieron callar Antorcha y entonces ahora se van contra la estructura financiera de Antorcha. Pero igual, con mentiras, con acusaciones indemostrables, no solo no demostradas, sino indemostrables, que no es lo mismo.